Mi hermano lindo ya llegó, ya está aquí, ya están los participantes y también ya está la gente y los fans. Suéltame la cuña, ¿de qué? ¿De tu secuencia favorita? ¡Soltando los gallos! ¡Soltando los gallos! ¡Segunda temporada! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Go! 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 ¡A venía con su batería! Están todos, están todos los que venían con su batería. Vamos a presentar al primero, al primero, que venga de una vez, MC Enano. ¡Mi bro! ¡En sí, Enano! Acá a mi derecha, bueno, mi hermano lindo, vos no la tenés tan fácil porque viene un contrincante que arde. ¡Y su nombre es un señor! ¡Señor Camo! ¡El retador! ¡El retador es aquí! ¡Señor Camo! ¡Así es! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Excelente, excelente! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Partido! ¡Seguro! ¡Listo para quitarle! ¡Qué decidido! ¡Yanis, como ustedes! ¡Mi amor! ¡Nuestra clave, Yanis! ¡Y Vanesita Valencia! ¡Mucho ojo, chicos! Yo lo voy a estar chequeando, revisando, detalle a detalle. Voy a ver cada detalle del canto y la interpretación, por si acaso, chicos. ¡Atención! ¡Ojo, chicas! ¡Ojo! ¡Ojo que esto se viene bueno! ¡Va a arrancar MC Enano! ¡Va a tener un minuto! ¡Ya lo sabes! ¡Por favor, posiciones, chicos! ¡Acá! ¡Muy bien! ¡Un minuto! ¡Arrancas tú! ¡Mi hermano lindo! ¡Está todo listo! ¡A ver! ¡Lánzame la música! ¡Empecemos con MC Enano! ¡La palabra! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡A ver! ¡La palabra es... ¡Atención! ¡La palabra es amor! ¡Amor! ¡Va! ¡Listo! ¡En 100 anos! ¡Va! ¡Gia, Gia, Gia! ¡Gia, Gia, Gia! ¡Sesenta segundos! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! El amor es lo que le falta al mundo El amor de verdad es un sentimiento profundo El amor es lo que el mundo resalta Vente, doy un abrazo A este cariño si le falta Amor es lo que falta para acabar la guerra Amor es lo que falta para que ya no haya guerra Amor es lo que falta para poder volar Hoy te mato con amor Es decir que mueres en paz Eso es de verdad Esto se hace tolerancia Amor es inteligencia Amor es tolerancia Amor es lo que las dudas despejas Amor es llegar a tu casa y que te abrace tu vieja Esto es amor Esto sí es pasión Amor se hace Esa es la adicción Amor es hacer música por pasión Y no solo por moda Esto es rap y reggaeton ¿Entiendes, brother? Es amor que pauta Es el amor que siempre tengo Y por el cual se alcanza Amor es hacer lo único Amor es lo que le tengo a este programa El cariño del público Esto siempre es real El amor es lo que me hace mejor Como pautona el amor me hace mejor Hasta ahora el presentador Bien, bien, bien Bien ahí Soltando Los gallos Señor Camo Por favor Todavía no digamos nada, chicas Enano Todavía no digamos nada Tranquilidad 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 Hasta que el señor Camo Nos haga su performance Bueno Ya sabes Un minuto Retador Señor director La palabra La palabra es muy fácil Amistad 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 Ya, ya Va En tres Dos Uno Te da mucha alegría El poder rapear contigo El poder tener aquí a todos los amigos En realidad van a ser testigos De como tu mejor amigo puede ser tu enemigo Pero tranquilo Esto no me espanta Tranquilo aquí Que en esto ya se escarba Sigo buscando las historias de Mafalda Como ahora mismo te doy por la espalda Para que entiendas Es la realidad Yo puedo hablar También de la amistad Yo puedo hablar De la sinceridad A mí me falta amor Y me sobra amor por el rap Pero no importa Este es testigo Porque ahora mismo Yo no soy tu enemigo Yo en realidad Soy un ser tan grandioso Que te dejo con tu mejor amigo Este oso Porque No puedes tener En realidad ahora Este es mi deber Enano Ya llegó tu fin Porque el rabio y yo Somos como Batman Y yo soy Robin Fin Esto se trata de amistad Tu mejor amigo Es el rabio en realidad Saben yo que hago Cuando estoy en la esquina Hablo con mi mejor amigo Un cuaderno y una rima ¡Tiempo! ¡Señor Cabo! ¡Rectador! Muy bien ahí Muy bien ahí Muy bien difícil Lo tiene cuidado Yo creo que ¡Janice! A ver Ella va a contar primero Su opinión Vamos a empezar A ver Janice La verdad es que Me gustó mucho Cómo llevaron la temática Los dos Así que para mí Es réplica ¡Ah! Réplica Sí Réplica Vamos a pasar a un Seguro round definitivo Yo considero que MC Enano Lo ha hecho con más actitud Esa actitud matonesca Que busca esta tiradera Esa me ha gustado Ajá Y Camo Que ha hecho Con la palabra amistad Me parece que inició un poco débil Pero al final Le puso la energía que busca Este tema ¿No? Así es Bien Bueno La gente El público Aquí y en sus casas Pide ¡Réplica! 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 ¡Soltando los gallos! Segunda temporada Muy bien ¡Incombinado! Para esta réplica Vamos a dar Dos minutos Dos Cuatro por cuatro ¿Está bien? Listo O sea, una camioneta Cuatro por cuatro Camioneta Listo Entonces ¿Ya estamos listos? En sí En 120 segundos Señor Muy bien Vamos a la réplica Arrancamos En 120 segundos Espérate Tres Dos Uno Ya Yo comienzo con esta rima Le meto más pleno Cada vez que ahora Coco el mic Le meto veneno Ok Esto no es una réplica Es un cuatro por cuatro Y sus llantas en mi terreno Este juego no edifica Y su rap no lo practica Para ganar el programa No tiene lo que necesita Que soy el oso Me dijo en compita Soy el oso Ted Al final me voy con tu chica Eres el oso Ted Eres el oso Ted Pero no importa Yo sigo aquí en la red Si eres el oso Ted En esta cuestión Demuéstrale al mundo Que si eres un fumón Soy un testigo Que tengo la frigo Cuando yo lo hago No soy un médico Por eso lo puedo Mirándome a todos Con el doble tiempo En el camino San Valentín En su destino Le dijo a la chica Que le gusta Seamos novio Dijo solo como amigo Bueno si me mandaron A la friendzone Y ahora estoy acompañándote En esta cuestión Pero no importa Vengo de forma certera Me vine de leñador Para cortar tu madera De leñador no es sencilla Tengo la cuadrilla Levanten la mano Mi rima no es sencilla Hoy solo se acribilla Que me va a ganar La versión de Maluma De ventanilla Bueno si Pero esta es una lady Y tu eres una De mis cuatro babies Pero no importa Sigo en la batalla Ese cartel me sirve Para una fogata En la playa Yo siempre lo hago Mi rima con nivel Solo tengo una Y la llevo a un hotel La invito de corazón Le ofrezco un cóctel No tengo cuatro Tengo una La respeto Y le soy fiel Ay si Pero que pasa camarada En esto hago la rima Que es improvisada Los gritos Tal vez me han opacado Cual mujer La misma Que te dejo plantado Te dejo plantado Con certeza Por favor De verdad Que eso me estresa En vivo Le acabo de cortar La cabeza Ya lo sabe Y también Vanessa Si Ella lo sabe Pero no me ensayo Por esto ya se trata Que suelten a los gallos Mi pro casi Soy el jinete Sin cabeza Y con destreza Puedo montar Tu caballo Tres Uno Tiempo Señoras y señores Que difícil Que fuerte Está esto Que fuerte Este esto Chicas Opiniones Ya Bueno aquí Yanis y yo Estamos Cuéntale Yanis Que hemos decidido Felicitaciones a los dos En verdad me ha gustado bastante El contenido también Pero siempre hay solamente un ganador Me gustó La actitud también Que Que tenías Así que yo voy Por esta vez Por MC Enano En Cienano En Cienano Yanis va por en Cien Decretado Decretado El saludo por favor de los dos Manecita Coincides Bueno yo también Coincido con Yanis Y en Cienano le ha puesto Más garra Más fuerza Y el rapeo que le hizo A la mitad del rap Perfecto En Cienano Muchas gracias En Cienano Entonces continúa Bueno La semana que viene Tienes otro contrincante Estás durando Así que Chicas Muchísimas gracias Por estar aquí Yanis Gracias por quedarte Gracias Yanis Bueno Mi hermano lindo Tus palabras por favor Saludos Muchas gracias Por la invitación El respeto para enano siempre De hecho somos compitas Directamente Talento colombiano Espero les haya gustado Esta demostración de freestyle Muchas gracias Al programa Instagram Señor Camo Rap Facebook Señor Camo Para todos los presentes Gracias Mi hermano Bueno linda gente ¿Cómo están linda gente? Combinado Tercera fecha Y sigo aquí representando En el mejor programa En la televisión peruana Facebook MC Nano Rap Instagram MC Nano Rap Oficial Y en Youtube MC Nano Rap Oficial Para que chequen este canal Muy bien Muchas gracias Listo chicos Hasta la semana que viene Cortando los gallos